Es reconocido que el desempleo es un problema estructural. Esto significa que no es una situación que se soluciona en el corto plazo, ni tampoco con una sola medida. En ese sentido, significa entonces diversas acciones, por la complejidad que significa. Lo de la ley, que es un marco regulatorio de relaciones entre empleadores y trabajadores, es una situación más que había que considerar. El hecho de que en el Congreso las autoridades anuncien quizás algún grado de acercamiento para una propuesta y que esta sea aprobada, sería importante precisamente para regular las relaciones que en la práctica sí se dan, porque hay que diferenciar que el marco legal es regulatorio, pero la actividad económica es una cuestión concreta y real. Es decir, que empleadores o empresas que invierten siempre existen, lo mismo también gente que busca un empleo. Bueno, en ese sentido, recordemos también que esta modalidad o regulación, realmente la regulación se data del 2015, se anunció en aquel momento que era una situación para tres años y al final se volvió prácticamente una situación permanente. Es decir, que antes del 2015 siempre han existido las relaciones laborales en el sentido de que la necesidad de trabajo existe y también la necesidad de los inversionistas en contratar trabajadores. Pero más allá de eso, como decimos, sí es importante que se dé esta regulación y que bueno, pues que el Congreso lo está anunciando que es positivo. El impacto que podrían tener las reformas tributarias que ya se habla, se estarán implementando en el país, esa ley de justicia tributaria, ¿cómo sería el impacto de la economía nacional? Bueno, lo que contempla es precisamente la regulación de los diferentes beneficios que se han dado con exoneraciones por parte de alguna empresa que lo que se ha manejado es que existe un abuso por parte de muchas de ellas, los plazos que se han dado también que son bastante largos, siempre se consideran regulaciones en esta relación, que posibiliten una relación de competencia entre las empresas, porque no es lo mismo una empresa que tiene una exoneración que aquella que no lo tiene y quizás aquella empresa que lo tiene esta exoneración y está abusando precisamente de beneficio en contra, por un lado, de los recursos fiscales que pueden ser captados, pero por otro lado también significa, como decimos, competencia desleal. Entonces, esperamos que este marco regulatorio signifique, por un lado, regular las relaciones entre las empresas, pero también recursos adecuados para que el Estado pueda realizar todas aquellas labores que posibiliten apuntar después al desarrollo del país. Ahora, esta medida contrasta con la que se ha dado en El Salvador, donde se ha eliminado el impuesto a la inversión extranjera. ¿Qué podría pasar en el país? ¿Podría haber una masiva fuga de capital hondureño? Bueno, es indudablemente impactante cuando se anuncia cero tasa de interés o de impuestos en el caso de El Salvador, pero recordemos que, particularmente, El Salvador ha crecido menos que Honduras en estos últimos años. Sus condiciones son diferentes. Recordemos que Honduras tiene condiciones mejores, ¿verdad?, comparativamente que las de El Salvador. Tenemos dos accesos al Mar del Caribe, también tenemos al Pacífico, y tenemos un puerto también como Puerto Cortés, ¿verdad?, que tiene mejores condiciones que las que podrían tener El Salvador, y eso nos da ventajas comparativas que compensan, indudablemente, esa expectativa que puede crear el establecer tasa cero de impuestos, ¿no? Es decir, no creemos que esto signifique una avalancha de inversionistas hacia El Salvador o que nuestros inversionistas realmente consideren realmente desplazarse a ese país en la medida que nosotros vamos creando mejores condiciones para, precisamente, volver más atractivo el país.